Mujer ayer por la tarde, corriendo, corriendo se fue al meca Parece que a mi compadre, seguro, seguro me lo he limpiado Cuando la vida no me sale, me sentí su que me queda Me gustillo de marido, se tamba, se tamba, se tambale 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 Y échale a mi jachín Por la dulzura Para todos los que me escuchan, seguro les digo tengan cuidado Porque sé que a muchos de ustedes, seguro, seguro les ha pasado Se con un ojo abierto, y al otro, y al otro medio cerrado Y a la boca de su ropero, le metan, le metan bien descartado Cuando la espada no sale, necesito que me queda Me gustillo de marido, se tamba, se tamba, se tambale Se tamba, se tamba, se tambale Se tamba, se tamba, se tambale Se tamba, se tamba, se tamba